¿Qué pasa compitruenos? Mañana tenemos la final del mundial y mañana Guillermo Castilla, alias Casti, se juega esa final. Primera vez que hay un español en la final de los Worlds y no nos lo podemos perder. Así que creo que es a las 2 de la tarde mañana, hora española, tendremos directo en este canal reaccionando a ese combate y por supuesto a la información de Pokémon Escarata y Pokémon Púrpura que en teoría va a salir después del mundial en la ceremonia de clausura. Bueno, en teoría no, está confirmado. Así que mañana es un día muy, muy especial compañeros, como tiene que ser. Así que hoy no, hoy vamos a ver filtraciones, claro que sí, leaks, si no te los quieres perder, vamos a darle caña. Comenzamos hermanos con Coraidon y Miraidon y con la historia. Parece ser que nos dan la libertad completa a las 2 horas de juego, que es bastante. Tenemos 2 horitas de un poco gameplay más guiado y luego ya, libertad, tendremos a Coraidon o Miraidon y podremos recorrer el mundo a nuestro antojo. Pero solamente andando y saltando de primeras, como ocurría con las Pokémon Turas en Pokémon Arceus, luego ya nadar, volar y escalar serán conforme avance la historia. Algo que podíamos predecir absolutamente todos. Seguimos y es que parece ser que no vas a poder agregar a Coraidon o Miraidon a tu equipo hasta el final de la aventura. Esto también era algo lógico, de hecho se intuía al 100% porque... Vamos a ver, no te van a dar un legendario antes de la primera medalla compañero, sería un poco complicado para lo que es, no sé, la curva de nivel. Pero bueno, algo lógico. El Pokémon Carámbano o Glaciar, que yo pensaba que era una estalactita normal, no, 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 hermanos, no. Es un dragón hielo, el pseudo legendario, una absoluta locura, porque va a tener forma pues como, ¿cómo se llama el Pokémon este de hielo? Avalook, un poco de ese estilo, un Pokémon tocho de hielo, tengo ganas de verlo, sinceramente, bastantes ganitas. Ojo, los tres perros elementales que hay, que es uno siniestro, otro hada que ya se ha oficializado, que es Fidu, y otro fantasma, son todos monotipos. No tienen un segundo tipo y son de dos etapas, es decir, solo tienen una evolución, ¿vale? Y bueno, el Pokémon Delfín es agua. Un aplauso a esta filtración, porque nadie se lo esperaba, sinceramente, o sea, esto es increíble. Ojo a esto, ojo a esto, porque es interesantísimo. Parece ser que hay un marsupial nuevo con Parental Bond, o algo parecido a lo que tenía Mega Kangaskhan. Es decir, un marsupial es algo así como un canguro, ¿no?, que tiene una cría, algo similar a Kangaskhan. Y que la habilidad también es parecida, como que debe golpear dos veces, o una y media, algo así. Tengo ganas de verlo, compañeros. Si vuelve Mega Kangaskhan, no Mega Kangaskhan en sí, pero ¿me entendéis? Tengo que verlo, o sea, sinceramente, qué ganazas de jugar a este juego, me cago en San Pito Pato. Seguimos. El nuevo Pokémon Gusano, al contrario de lo que muchos esperaban, no es tierra, es acero. Tipo acero, no sé si puro, no sé si tendrá otro tipo a lo mejor, pero de momento nos han dicho que es acero. Y además dicen que el Pokémon Moneda no es tan difícil de encontrar, lo que sí que es difícil de encontrar es la evolución. Así que puede ser que no sea como Spiritomb, concretamente, que Spiritomb, hasta que no tienes todas las formas, no lo consigues, sino que este puede ser que cada Pokémon Moneda que tengas que ir capturando te desbloquea al final la evolución, básicamente, ¿vale? Que era algo que no habíamos entendido tal cual así. Excluyendo a los Pokémon Paradox, se cree que el Pokémon más difícil de conseguir es la evolución de Primip. ¿What? ¿Por qué? No lo sé, quiero saberlo. ¿Por qué la evolución de Primip? Ostras, esto es increíble. No sé, es que no se me ocurre que puede ser para que sea tan difícil evolucionarlo. Y yo que hice un vídeo hace poco del Pokémon más difícil de evolucionar, me cago en San Pito Pato. Continuamos, parece ser que evolucionar al Pokémon de tipo Fuego, esta que evoluciona en un guerrero o en una espada, según la versión. Necesitas un objeto nuevo que dropean tanto Sinistee como Bronzor al ser derrotados. ¿What? Y necesitas 10 de esos, ¿vale? Para poder evolucionarlo. Me explota la cabeza. ¿Qué tiene que ver un Pokémon de Fuego con Sinistee y con Bronzor? O sea, Bronzor por lo menos es tipo Acero, pero Sinistee, fantasma. Puede que sea fantasma la evolución. ¡Ojo! ¡Ojo! Puede ser. Quedaos con eso porque puede ser. Seguimos. Todos los tipos de los Pokémon Paradox son dobles. ¿Ok? Interesante. Aunque algunos Pokémon Paradox cambian su tipo en comparación con el Pokémon original en el que se basan. De hecho, aquí tenéis un ejemplo y es que Paradox Salamence cambia el tipo volador por otra cosa. ¿Cuál es vuestra apuesta, hermanos? La mía es que va a convertirse en Dragón Acero. Como Dialga, básicamente. Un Dragón Acero porque va a ser así como metálico. Este era el futuro, ¿no? ¿O era el pasado? No me acuerdo. Ay, a lo mejor pierde las alas. ¡No lo sé! ¡Me cago en sapitopato! Seguimos. Las múltiples habilidades rotas, digamos, se han nerfeado mucho. Algunas alas solo se pueden activar una vez por batalla, como por ejemplo la de Zacian. Zacian, hermanos, Zacian nerfeado. Que, por cierto, en teoría creo que no está en el juego. Parece ser que va a estar en el DLC, ¿vale? Lo mismo ocurre con Kyogre. Kyogre estará y será una amenaza en el competitivo. Claro que sí. ¿Cómo no va a ser una amenaza si Kyogre tiene lluvia? Y la lluvia... ¿Me entendéis, no? Pues ya estaría. Ojo, el Pokémon inspirado en Kamen Rider tiene una nueva combinación de tipos. ¿Esto qué quiere decir? Que además del Pokémon Fuego Planta, que ya está confirmado, el que es un Chile, tendremos otra nueva combinación de tipos, confirmada también. No sabemos cuál es este exactamente, pero ¡buah! ¡Qué ganas de verlos, tío! El Fuego Planta y este, los nuevos tipos siempre molan un huevo. Seguimos. Los líderes de gimnasio y alto mando tienen Pokémon que no tienen el mismo teratipo que el Pokémon original. Por tanto, al teracristalizar, cambian su tipo y eso va a ser una locura. Te puedes volver loco. Piensas que vas al gimnasio de tipo hielo, pero lo teracristaliza en tipo agua o en tipo roca. Y te revienta, compañeros. Esto para los loques va a ser brutal. Cuando lo puedas randomizar, se te va la maldita olla, compañeros. Seguimos. Para decir que el Pokémon Hada Martillo es Hada Acero, ya está confirmado. Era algo que todo el mundo se esperaba, por eso de ser un martillo y tipo Hada. Y de tres etapas evolutivas, ya lo sabemos. Tenemos dos evoluciones por encima. La razón por la que no hay faldas... Es porque hay un laberinto de cristal, del suelo de cristal, y se ve reflejado el personaje. Y claro, si tuvieras faldas, pues se verían cosas que no todo el mundo debe ver. Así que, así se queda, compañeros. Me parece una buena decisión. Y por último, ya terminamos, hermanos. El ave regional. Eléctrica parece que está basado en un Petrel. ¿Qué es un Petrel? La verdad, no tengo ni idea. Bueno, sinceramente, o sea, antes dijeron que iba a ser un... ¿Cómo se llama? Una gaviota, y ahora es un Petrel. Bueno, pues un Petrel, yo qué sé. Yo quiero verla ya, quiero ver el diseño, compañeros. Y bueno, que hay otro pájaro, por cierto, nuevo, basado en una grulla. Interesante, sinceramente. ¿Una grulla? No tenemos ninguna grulla hasta el momento, ¿verdad? Yo creo que no. Por cierto, se han filtrado estas imágenes, que en teoría son de Pokémon nuevos. Pero hermanos, si no sabemos de cuáles son bien ni nada, pues es que no se ve nada. Si es que no se ve nada. ¿Alguien puede darle una cámara buena al filtrador? Por favor, que le den un móvil o algo. Y nada más, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like como si no hubiera un mañana. Y suscribiros, compañeros, que es gratis. Y más del 80% de la gente que me ve no se suscribe y eso no puede ser. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.